Música 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 ¡Avancen! ¡Avancen que mi hija se desangra! ¡Es una emergencia por favor! ¡Avancen! Música ¡Familia! ¡Avancen! 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 Aguanta, hijita. ¿Qué haces? ¿Qué haces el sonido de la ambulancia? ¡Abra paso! Aguanta, hija. Aguanta, por favor, aguanta. ¡Ayuda! ¡Ayude! ¡Aquí, venga, aquí! ¡Ayuda! ¡Rápido! ¡Rápido! ¿Dónde estoy? ¿Qué? ¿Qué me pasa? ¡Alecia! 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 ¡Existe! ¡Alecia! 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 ¿Qué demonios hacen ustedes aquí? Venimos a ofrecer nuestro apoyo. O ya se murió. ¡Arriba! 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 ¡Esos! ¡Esos! ¡Ah! ¡Ya están aquí los mellizos, homenicidio y mujercita! ¡Ah! ¡Ya están las parejitas! ¡Ay! ¡Vamos a ser tan felices, mi amor! A ver, Alicia di ma-ma No, 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 no A ver, otra vez Ma-ma ¡Ah! Habla pues chiquita, esta nunca va a hablar ¡Ese es mi hijo! ¡Ven acá Cris! ¡Tú eres mi orgullo! ¡Y mis bebés preciosos! ¡Mira, Alecita! ¡Qué lindo vestido te ha comprado tu abuelita! ¡Ay, mi nietita! ¡Mi ratoncita! ¡Alecita! ¡Mira cómo te has puesto! ¿Por qué no puedes ser como tu hermano? ¿Hermanita estás? ¡Préstame plata, pues! ¿Qué es? Amiga, voy a chornarme Disculpa, no puedes pasar, esta zona es prohibida Hijo, tú estabas ahí, tú tienes que haber visto algo Solo vi sangre Como siempre, tú en las nubes, no se puede confiar en ti para nada Papá, por favor Es la verdad, pues, es la pura verdad La única verdad es que estábamos todos ahí, no es el momento para hacerme sentir mal Ay, Alesia Alesia, Alesia, Alesia No te mereces esto, Alesia Alesia es joven y fuerte, Diego Tiene la vida por delante y muchos sueños que cumplir Señora, le voy a agradecer que se ahorre sus palabras de aliento ¿Familiares de Alesia Montalbán? Yo soy su padre Yo su hermano Bueno, nosotros somos casi su familia, porque mi sobrino estuvo con ella Sí, yo soy el guachimán de la cuadra, pero ya me conozco hace tiempo ¿Por qué no se largan de una maldita vez? Doctor, perdone Dígame, ¿cómo está Alesia? Su diagnóstico es aún reservado ¿Reservado qué? ¿Reservado? No estoy para reservas Dígame El estado de su hija es delicado, señor Montalbán ¿Qué tiene? La herida fue generada por un elemento punzocortante que atravesó piel y músculos Causando daños en el riñón Algo como un cuchillo Entonces esto fue totalmente premeditado ¿Alguien quiso matar a Alesia? No somos nada No somos nada ¡Cállese, viejo motoso! ¿Pero por qué alguien atentaría contra la vida de mi hija? No tengo esa respuesta Lo que sé es que la sepsis generó un daño en el organismo Y la paciente ahora se encuentra en coma a causa de esto No entiendo Que se encuentra en comas, dijo O sea, ¿quieras tacha? No, que no despierta No, bendito, ¿por qué? Les pido calma y paciencia Nada está dicho Con permiso Doctor, no me pidas calma, por favor Tiene que salvar a mi hija Ella tiene que salir caminando de aquí, ¿me entiende? Por favor, haga algo Señor Montalbán, si usted es un hombre de fe Le pido, por favor, que rece Con permiso Yo no soy un hombre de fe ¿Qué voy a hacer? Yo le voy a enseñar al señor Montalbán Por favor Padre nuestro, ¿qué estás en los cielos? Señor Montalbán, si usted es un hombre Venga a nosotros tu reino Hágase de cantar Hacienda tierra como en el cielo La Movedad La Movedad No griten Ya no griten, tengo miedo Es solo una amiga ¿Quién te va a creer eso? A mí no me vengas a hacer escenitas, por favor ¿Y qué? ¿Tan pancho llega el señor a esta hora y no quiere que le diga nada? Piensa lo que quieras y buenas noches ¿Quién es ella? Una amiga, ya te dije, una amiga del colegio con la que no ha pasado nada ¡Mientes! Xivana, Xivana, deja ese jarrón ¿Cómo se llama? Ese jarrón me lo regaló mi mamá, por favor Esta bruja maldita me odia Seguro que ella te alienta en todas tus cochinadas Ya deja de comportarte como una loca ¡Yo no estoy loca! ¿Y si cantamos? Sí Eres todo lo que yo quiero Te ofrezco mi amor sincero Siempre en mi vida mía Entiende Mi corazón no miente Canto esta canción con todo de amor Ya pasó, Cris No llores Todo va a estar bien Cris Le recé tanto a San y Alfonso para que se salvara Vamos a que la veas Espera ¿Está sola? No, está con mi papá y mi abuela Entonces mejor dentro de un ratito Yuli Cris, ha sido demasiado pronto Hay que darle su tiempito No, tienen que aceptar nuestra relación No vamos a soportar caras largas ni comentarios estúpidos Pero recién vamos dos días enamorados No pretendamos cambiarlos de la noche a la mañana ¿Sí? Está bien ¿Tienes hambre? Mira lo que te traje Es pan con rellenito ¿Con rellenito? Sí, de relleno Se hace con cebolla, con arrocito, con sangrecita Es bien riquito Sí, prueba ¿Ves que estuvo bien riquito? Sí, estuvo rico Yo voy a ir por un café ¿Vas a quitarte el sabor de la sangrecita? No Ya empezamos con las mentiritas No, no, no La verdad, para nada Solo quiero un café Nada más Será pues Ahí vamos, ¿sí? ¿Quieres salud? No, gracias Hola, Yuli Hola, Yuli Hola, Yuli Hola, Yuli Hola, Yuli ¿Se durmió? Mi terroncito de azúcar, chica Coqui dice que ese aparato no tiene arreglo ¿Qué va a tener arreglo, chica? Se quedó como un chicharrón todo chamucado Ahora mi criatura divina también le va a tener miedo al fuego Ay, mi sobrino necesita distraerse, Tere ¿Por qué no te vas con él y Gaspar, no sé, a la playa, a dar una vueltita? Así se entretiene y se le pasa el susto Ay, chavalo Disiéntate ¿Qué? ¿Qué? Ay, chica Hay algo que no te he contado del gasp ¿Qué cosa? Por favor, escúchame, Yuli Te escucho, te escucho Yo no quería hacerlo Ella no se lo merecía ¿Tú atacaste a Alicia? Fue un accidente, sí La hermana se cruzó justamente cuando estaba a punto de hundir al cuchillo Me ibas a atacar a mí No No, mi amor ¿Cómo se te ocurre? Yo por ti mato, Yuli Cristóbal Lo único que busco es eliminar del camino a esa imbécil Que lo único que hace es manejarte a su antojo Y mi amor Y Yuli Me molesta que no veas todo lo que hago por ti Por favor, compréndeme Abre los ojos Él te ha lavado el cerebro, mi amor Pero felizmente estoy yo Para deshacer todo el daño que te hizo mi vida Lamentablemente nuestro plan para deshacernos de Cristóbal falló Pero te prometo que seré mucho más meticuloso la próxima vez Y así dejaremos de preocuparnos, policía Feliz Te he extrañado tanto, mi Yuli Amor, amor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Está bien? ¿Tienes algo? Benjamin Benjamin ¿Qué? Él atacó a Elencia Estuvo aquí ¿Qué? Estuvo aquí Y en plena fiesta de la maca Él se arrodilló Y me mostró el anillo Y me dijo ¿Quieres ser mi esposa? Ay, Tere Y yo Y yo acepté Ay, felicitaciones, qué lindo No, Charo No vayas tan rápido Pero Yo Yo sentí que No podía aceptar Porque no era el momento Pero no entiendo ¿Tú no quieres casarte con él? No, sí Yo me muero de ganas de ser su esposa Pero Mira todo lo que pasó Lo de Alesia Lo de Joel Tú me entiendes, ¿no? Completamente Fue un día como muy horrible Y yo quería que Que lo de Gaspar y lo mío Sea muy especial Entiendo ¿Y ¿Y él qué te dijo? Él lo aceptó Eso me tiene muy aliviada, Charo Así que ahora me hace mucha ilusión Imaginar Lo que él debe estar pensando Cómo deber estar creando La próxima pedida Porque yo estoy segura Que será una pedida Muy Muy especial Ni modo Me quedaré solo en la vida No, que ¡Que está peligroso! ¡Debe estar cerca todavía! ¡Se quería matar! ¿Qué? Benjamín fue al matrimonio Con intención de matarte Pero Alesia se cruzó Una y caminó ¿Qué estás diciendo, muchacha? Papá Benjamín Chirinos fue el que atacó a Alesia ¿Y quién es Benjamín Chirinos? Benjamín es un chico Con problemas mentales Que está obsesionado conmigo Secuestró a Julia hace un tiempo Y Cristóbal la rescató Como todo un héroe Te conté Pero no estaba detenido Escapó hace una semana ¿Y por qué recién me entero? Papá, eso no importa Lo que importa es que Benjamín vino Se disfrazó de doctor Y le confesó el ataque a Julia ¡Ay, Dios! ¿Mamá? ¿Tía Maruja? ¿Mamá? Ella tiene estilo Chó, chó, chó Sabe lo que tiene ¿Mamá? Con una mirada Sabe lo que le conviene ¿Qué es esto? ¿Plan para acabar con Juer González? Aló Mamá, mamá Dime dónde están Y por favor no me mintas Que no me ignora Ella sabe bailar sola ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? Por favor ¿Qué está pasando acá? Por favor, Charo No te metas a defender a Juerist Él tiene que asumir su culpa Tiene que pagar Yo sé que mi hijo Tiene que hacerse responsable De sus actos Pero eso no le da derecho A agredirlo así Claro, pero no sean abusivos ¿Cómo lo van a agarrar en mancha? No vamos a dejar Que le agarran daño ¡Sí! ¡Ajua, basta! ¡Mamá! ¿Qué se supone Que están haciendo? Ay, hijita, mi amor ¿Pero qué haces acá? ¿No deberías estar con tu padre? Sí, sí estaba con él Pero le salió un cocholo Y tuvo que salir Ese hombre En vez de estar con su hija Cuando más lo necesita ¿Y tú? Y vindo a darte un choque Y fuga con ese ¡Ay, por favor! ¿Se puede saber Qué están haciendo Todos los primos acá? ¡A ver, aquí nadie! ¡Va a estimar a Joel! Gracias, paticita Yo sabía que todavía En tu corazoncito Sentías algo por mí, Pe No hagas que me arrepienta De salvarte la vida Todavía podemos hablar, ¿no? Digo Podemos conversar No sé, arreglar esto Los que tengamos que hablar Lo hablamos aquí Y ahora ¿Aquí? ¿Frente a todos? No sé, espalda, ve, paticita No sé, vamos a un mercadito Te invito un juguito Y ahí charlamos tranquilos, ¿no? Yo no voy contigo Ni a la esquina, Joel Ni siquiera quiero saber Nada De ti Lo único que quiero Es olvidarte Para poder continuar Con mi vida Yo pensé que podíamos darnos Una oportunidad Eso nunca Nunca digas nunca Jamás, Joel Lo que me hiciste No tiene perdón Es más Sería una completa estúpida Si vuelvo contigo Después de tu desplante Después de lo que me hizo Toda tu familia Pero, pero A ver, no entiendo Chica, ¿nosotras Que te hicimos? En todo caso La Charo Que nos dijo A todos que vayamos ¿No se largaron A celebrar El matrimonio de Macarena? Sin importarles Cómo me sentía yo Tenía el corazón En mil pedazos Pati, pati Nosotros estábamos Contigo de pensamiento Esa es la truja ¿Y usted, señora Charo? ¿Qué tanto pregó En el respeto Y la sonoridad? Ni siquiera me llamó Ni siquiera me preguntó Cómo me sentía Ni siquiera recibió Un solo mensaje de usted Pati Nosotros pensamos Que tú necesitabas Tu espacio No Lo que yo necesitaba Era su apoyo Pero a usted Lo único que le interesa Es estar apañando Todas las tonterías De su hijo Es más, ¿sabe una cosa? Ya me di cuenta Que usted es Una tremenda fingidaza ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo puede decirme Una cosa así? Devuelvo su vestido Que me regaló No tenemos nada más Que de qué hablar Adiós Familia Vámonos Me siguen en las fototaxis Que no quiero más problemas No quiero saber más De esta gente Vámonos Pati Ojalá algún día Ojalá algún día Tú me puedas perdonar Que te perdone Dios Joel Porque yo no pienso hacerlo Vámonos Nunca Nunca Escúchame Jamás Será feliz Joel González Estará solito Toda tu miserable vida Te lo juro Por la Sarita Porque yo Siempre La chunto Vámonos Vámonos Con todo lo que ha pasado Me ha dado hambre Charito ¿Qué has preparado? Ahora sí Joelito Se acabó tu historia Con la paticita Pero aún nos queda La amenaza Del loco ¿Qué loco? El arlequín Asesino El dolor Y el odio De la pati Hice algo Que me voy a llevar A la tumba No No hables así Mano Yo la destrocé De mano Y hoy día Ella me devolvió El golpe Y aunque bien merecido Tengo que admitir Que se sintió feo Mano Todos mis avances Todo mi progreso Mi reputación Todo Todito Todo 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 se fue al tacho Se fue al tacho Por la perrada que hice Pensar que estoy a punto De ser linchado Pero las miradas Esas miradas De desprecio Duelen más que mil golpeos Y por si fuera poco Ahora somos amenazados Por el ex De la Yuli Y ayer se metió En la noche ¿Alguien? Sí Sí Se metió a la casa Mientras todos dormían Dios mío Retírese No puede estar En el parque Retírese Retírese Señora Retírese 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 ¿Qué le pasa? Retírese Se va a ir ¿Por qué no nos vamos Al café de la equina? ¿Por qué no nos vamos No puedo creer Que no se pueda hacer nada ¿Para qué están Los parques entonces? Es la ordenanza 480 No La ordenanza 480 Eres tan hermosa Mi amor En mis momentos De soledad Cierro los ojos Y te veo a ti Sonriendo Tan pura Tan amable Nuestro momento De estar separados Ha terminado Mi amor ¿A qué te refieres? Es que vamos a empezar Una vida Juntos Para eso me has llamado ¿No? Sí ¿Sólo tomas agua? ¿No quieres un milkshake? ¿Un juguito? ¿Una gaseosita? No ¿Qué es lo que quieras Mi vida? Entonces te voy a pedir Que no me vigiles Y que no entres A mi casa Perdóname mi amor Estaba desesperado Necesitaba explicarte Que no quise herir A tu amiga Juli no puedo con la idea De que piensas Que soy un loco Un asesino ¿Piensas eso de mí? No No me mientas, Juli No lo hago ¿Estás temblando? Creo que me voy a resfriar Me duele un poco la cabeza Creo que me está dando un poco de fiebre Voy al baño a mojarme la cara Iré pidiendo algo de comer, ¿sí? Me muero de hambre Me muero de hambre ¿Aló? ¿Aló, Juli? Por favor, dime dónde estás ¿Te sientes mejor? Sí Ya va a llegar mi hamburguesa Si quieres una, me avisas ¿Sí? Gracias Te llegó un mensaje ¿Me vas a contestar? Seguro es mi tía Charo Ya sabes que ella se preocupa un montón Quizás sea Cristóbal Juli Él sabe que estamos aquí ¿Alguien sabe que estamos aquí? ¿Por qué me haces esto, Juli? ¿Por qué me haces esto? Ponte de pie Ponte de pie, nos vamos aquí Ponte de pie Los dos están saliendo Tiene la chica amenazada con un cuchillo No disparen No disparen Me muero Acá estoy Ahora sí me voy a morir No, no ¡Mete! ¡Mete! Ven pues No me tienes miedo Vas a pagar muy caro lo que le hiciste a mi hija No, si voy a tener que pagar algo Será lo que le voy a hacer a tu hijo ¡Lléveselo! Tranquila, Julia Has hecho muy bien ¿Has hecho muy bien? ¿Eso es todo, papá? Pero no quería plata La usaste de carnada ¿Está bien? ¿Tienes algo en la cabeza, papá? ¿Qué te pasa? Vámonos, Jenny Abre los ojos Abre los ojos Abre los ojos ¿Jimmy? Feliz Navidad No No puedo creer que estés acá Yo tampoco Pensé que pasarían meses antes de volver a verte Es que Te pedí a Papá Noel ¿Cómo? ¿Acaso yo soy tu regalo? Gracias, papá Ni piensen que estoy de acuerdo con su relación No la apruebo Esto es solo una tregua navideña Gracias, don Diego No lo hago por ti, Soquete Lo hago por mi hija Te desborde el espíritu navideño No hagan que me arrepienta Voy a estar afuera Cuidadito que hay cámaras ¿Me parece o ya me estás empezando a querer? Si no Un poquito La más bella Ella es un ángel que vive en la tierra Yo lo sé Y deja huella Vuela muy alto como los cometas Enciende el fuego al pasar ¿Qué puedo hacer para Se están demorando demasiado Voy a entrar Tranquilo, don Diego Tendrán mucho de qué hablar Espero que solo estén hablando Más bien, señor, venga Tome asiento Le voy a enseñar un jueguito Venga Ya, ya Diez minutos Pero después voy a entrar, ¿ah? Por favor, venga A ver Le explico La idea es contar hasta 13 La carta va saliendo La voy volteando Y si coincide Ah, sí, sí Conozco ese juego Dale, dale ¿La conoces? Sí, claro Ok Atento A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho ¡Au! 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 ¡Uuuh! ¡Mi mano! ¡Au! ¡Está durmiendo! ¡Abusivo mastodonte, doctor! ¡Señor! ¡Doctor, enfermera, ayuda! ¡Señor, tranquilo! ¿Dónde estamos? ¡Me duele! ¡En un hospital! ¡Me duele! ¡No me importa! ¡Au! ¡Señor! ¡No a la bulla, señor! ¡Au! ¡Hueguito! 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 ¡Abusivo! ¡Paz! ¡Paz! ¡Noche de amor! ¡Doctor! ¿Es verdad que estuviste todo el tiempo a mi lado? Todo el tiempo que pude Hasta que me agotaron Me puse como loco Cuando pensé que podía perderte ¿Perderme? La posibilidad de no volver a verte Hizo que dejara todo en segundo plano Incluso dolores Tú eras todo lo que estaba en mi cabeza, Alicia Ni siquiera me acuerdo como es que ella volvió de la fiesta Se debe haber sentido horrible Ya hablaste con ella Me dejó una carta y desapareció Ni siquiera Julie sabe dónde está Y ¿Y vas a buscarla? No ¿Para qué seguís engañándome? Yo solo quiero estar con una persona Y no es a ella la que amo No tienes que decir, Val Quiero estar contigo siempre, Alicia Yo también Yo no quiero que nada nos separe Te amo, Alicia Montorval Y llévate, Jimmy Para atraparla No soy el único que quiere conquistarla La más bella Princesa inalcanzable Que todos desean ¿Qué pasa? Tenía que estar casi al borde de la muerte para que te dieras cuenta No puedo evitar No puedo escapar La más bella Desde que te vi No te dejó de pensar Y cuando estoy dormido Ah, qué rico he comido mi pollo y pavo Con mi chocolate Su panetóncito Ah, el acharito es lo máximo Y a vuelta Llenísimo he quedado Uy Pero mi Juan de Navideño no me va a entrar ahora Tienen que guardarlo para más tarde ¿Dónde lo guardo? Los González Se han levantado todavía Pero en la casa de Doña Francesca hay harto espacio Ahí deben tener una refrigeradora grande, grandísima Y de paso Le hago recordar eso que no se han acordado ni los Montalbán Ni los González Se han olvidado por completo de mi aguinaldo Claro, Don Diego no tiene cabeza para eso, pues Y los González no tienen plata extra para eso Pero Doña Francesca Ah, se me está haciendo la loca a ti Vas a ver Doña Francesca ¿Qué fue? ¿Doña? ¿Doña? Pues está abierto Qué peligrosísimo Uy, cualquiera puede entrar acá Hola Hola ¿Hay alguien en la casa? Hola ¿Hola? ¿Le han dejado sola la casa? Acá le voy a guardar mi Juanecito No creo que nadie se moleste ¿Quién, pues, se va a molestar si no hay nadie en la casa? Ahí está A ver, a ver ¿Qué te pasó en la mano? Me la chancó un mastodonte Dame más Dame más ese pavido que está buenazo A ver Mi basacotita proteínica No se compara a esta maravilla navideña ¿Interrumpo algo? ¿Vas a salir, hijo? Sí, me estoy viendo a la clínica a visitar a Le Quieres que le lleve algo No, no, yo acabo de venir de ahí Estuve toda la noche vigilando a su amiguito González Amiguito enamorado, papá Que yo sepa todavía no formalizado Sobre mi cadáver Te vas a quedar sin pavito, ¿ah? Pensé que ya lo habías aceptado, papá Lo de anoche fue solamente una tregua navideña Jamás permitiría que un González entre a mi familia Y ahí te cae de refilón Feliz Navidad, papá Chao, porque ya voy más tarde con tu abuela ¿Sí? No parecen familia ustedes, ¿ah? Ay, sí, ustedes sí parecen familia Ya, ya, anda Ya, se acabó el pavito No, 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 no No, por favor No, dame, dame, que está con mi hijo Ah